El alcalde Julián Zacarías Curi supervisa los trabajos de mantenimiento en el Parque de la Caleta. Se continúa recuperando dando mantenimiento a los espacios públicos. En esta ocasión le tocó el turno al Parque de la Caleta, esperando que los vecinos ayuden a mantener este lugar libre de basura y reporten a quienes vean haciendo el mal uso de él, dijo el alcalde Julián Zacarías Curi, tras acudir esta mañana a supervisar los trabajos de dicho parque, ubicado en la calle 39 entre 122 y 124 de la Colonia Vicente Guerrero. Para tal fin, lo acompañó el director de Servicios Públicos y Ecología, Canan Góngora Ortegón, quien explicó que se rehabilitó el módulo de juego infantil, se hizo un remozamiento de 70 metros lineales del murete del área de fútbol. Además, se sustituyeron bancas dañadas por unas con capacidad de tres módulos cada una. De igual modo, se aplicó la pintura en muros y limpieza general, trabajos que permitirán ofrecer a niños y adultos un espacio óptimo para su sana recreación. Estos trabajos se suman a los que recientemente realizó el Ayuntamiento de Progreso, a fin de brindar más parques públicos a los habitantes, como se recordará. A principios de enero, se entregó a vecinos de la Colonia Francisco I. Madero el renovado Parque Rafael Charazo Pérez. Y en diciembre, la Comisaría de Framboyanes recibió el Parque Ignacio Zaragoza, un espacio al que se le instaló juegos y equipos nuevos para el beneficio de los niños y jóvenes. Por lo anterior, el EDI resaltó que en su administración continuará buscando los mecanismos para recuperar y dar mantenimiento a más espacios. Pero las familias de Progreso merecen más parques para el esparcimiento.